Le voy a hacer una pregunta de arranque nomás. ¿Cómo llamaría usted aquel que promete o predice, pero la realidad termina demostrándole que aquello que dijo nada tiene que ver con la verdad? ¿De qué estoy hablando? De esto. Quería decir algo más, cada uno no va a renunciar. Hay muchos demores, el hombre tiene mucho miedo y yo te doy como previsión que cada uno no va a renunciar. Renunció el ministro de Economía de la Nación, el doctor Domingo Felipe Cavallo. Yo te digo que Cavallo no renunció. Reiteramos, renunció el ministro de Economía, Domingo Cavallo. Cavallo no se va, Cavallo sí. Y bueno, decís la noticia del día, Domingo Cavallo ya no es más el ministro de Economía. Los astrólogos y mentalistas no solo atienden en sus consultorios. Muchas veces concurren a los medios televisivos con la difícil e improbable tarea de pronosticar el futuro. Como es lógico, esto les produce más de una vez algún dolor de cabeza. Cástima que los muertos no pueden testificar. Esta señora, si no, es un hecho concreto. Esta señora a Carlos Thompson le predijo en cámara... Mira, quería preguntarte porque te estoy viendo prácticamente el programa, lo veo todas las noches... Buenísimo, sí. Te quería preguntarte porque tengo un juicio laboral. Sí. Quería saber si hay posibilidades de que lo puedas sacar adelante. El juicio tenés posibilidades de ganarlo, pero no con la persona que estás en este momento que te lo está orientando. Creo que tendrías que tantear por otro, con un abogado, varón masculino. Vos lo tenés con una mujer, ¿no? No, con un masculino. Con un masculino, es el doctor. Ay, pobre, no lo quemes. ¿Yo a tu marido lo percibo medio calvo? No, es joven. Joven. Todo lo que se inicia bajo la luna nueva trae aparejado éxito rotundo y absoluto. Por eso empezamos el programa. Nos encontramos hoy en el último programa de este ciclo de Aracatete. Bueno, mirá qué bien que sale esta triada de tres cartas. Cuicio marca éxito, creatividad, algo nuevo. Y el colgado también estaría marcando... No, no, no. El colgado estaría marcando el público femenino. Entonces, bueno, es un programa abocado al público femenino. Mirá vos. Genial. Con mucho éxito, la estrella. Bueno, muy bien. ¡Adiós! Señores, gracias, ¿qué tal? Se enteraron que no estamos más a partir del lunes. Ahora estamos, por el momento estamos. Hoy día viernes estamos. A partir del día lunes, momentáneamente no vamos a seguir en el aire. Los refutadores de las pseudociencias sostienen que los mentalistas en algunas predicciones confían en que el azar les dé una mano. La certeza con que vos podés es jugar al loto. Esa es la certeza que tienen estas adivinaciones. A veces podés sacar más de los tres puntos que generalmente saca todo el mundo. Dos, tres puntos es lo normal. Sacar cero puntos, no adivinir nada, ya sería una cosa sobrenatural. Siempre uno saca dos puntos. Pero a veces uno saca un punto, a veces sacan cinco puntos. Cuando saca cinco puntos, uno dice, me acertó todo. En 1993, Ricardo Schiaritti pronosticaba en una revista que Monzón al salir de la cárcel se convertiría en un buen padre de familia y un ciudadano tranquilo. Además, pronosticó que Mirta Legrán dejaría la televisión a causa de una enfermedad. No digo, las de todas, porque muchas veces le erro, como todos. Tengo un error muy grande, que son las Islas de las Malvinas, la Guerra de las Malvinas, donde yo creí que podemos ganar. Este era mi error publicado, lo confieso y lo grito a cuatro vientos, porque hasta hoy digo que sí podríamos haberlo ganado. Lo peor que le puede pasar a un astrólogo de los medios es que existan los archivos televisivos. A ver, describime, a ver. Dos en casa. Describime. Bueno, sos como sos, eso te podría decir. Como vos soy. No, yo tengo un pirulín. No, como soy. Pero como soy. A ver, describime. Yo creo que vos sos una persona que te enmascaras, que sos tremendamente sensible y yo participaba de tus hop, hop. ¿Qué día naciste vos? ¿Eh? 9 de febrero, en 1939, 9 de febrero, a las 6 de la mañana. El 9 está representando un planeta, cabalísticamente, que es Marte, que es de una gran fuerza y una gran potencia. Quiero felicitar a la astróloga, porque, miren, me quedé mudo. ¿Cuándo fue 6 años, Raúl? Me quedé mudo por mi descripción como un perfecto acuariano cuando yo nací el 23 de septiembre. En realidad soy de Libra. ¿Qué tiene que ver con Virgo? No la arreglás más. No la arreglás más. Y así está. Ya, pronosticaron, vaticinaron y hablaron absolutamente de todo. Desde señalar cómo es una persona, cuando esa persona le dijo, mira, yo nací en el mes de febrero y, claro, le hizo la trampa, por tal, por tal es del mes de septiembre. Y predijeron Malvinas y hablaron de Monzón. Y hablaron de Mirta Legrán, que dejaría sus almuerzos por una enfermedad. Ah, por Dios, que eso no suceda. Y hablaron también del éxito que personas iban a tener en su desarrollo laboral y las mismas personas, a las semanas, lamentablemente, se veían enfrentados a situaciones que poco tenían que ver con ese éxito anunciado. Son astrólogos ochantas. Uno de ellos, uno de los que predijo y se equivocó, se llama Waldo Casal. Está en los estudios de América en la Plata. Waldo, buenas tardes. Buenas tardes. Waldo, yo quería hacerle esta pregunta, porque mientras veíamos a uno de los especialistas que no cree en el trabajo de ustedes, él señalaba que ustedes tienen la posibilidad de acertar que cualquier humano tiene de ganar al loto. Es decir, pueden acertar que no hay una ciencia, que no hay algo serio detrás de aquello que ustedes pronostican o vaticinan. Bueno, mira, lo primero que yo te tengo que decir, que con respecto a cuando uno lo invitan a un programa de televisión, por ejemplo, en estos dos casos que fueron muy conocidos, dos programas que yo dije que bueno, que iban a tener éxito, vos imaginate cómo un astrólogo se puede sentir en un momento que tiene que haber una predicción en un programa en vivo. Entonces, vos qué podés auspiciar para una persona que está comenzando o iniciando un programa de televisión. Evidentemente, vos tenés que siempre tratar de inclinar tu predicción, no solamente por el pedido de los productores y que dice, bueno, hacelo con buena onda, trata de tirar toda tu mejor energía para que no salga bien. Gualdo, escúcheme, dos meses y medio después vamos a escuchar lo que decía T.T. Custaró, a ver. El último programa de este ciclo de Araca T.T. Bueno, mirá qué bien que está triada de tres cartas. Juicio marca éxito, creatividad, algo nuevo. Y el colgado también estaría marcando... No, 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 el colgado estaría marcando el público femenino. Entonces, bueno, es un programa abocado al público femenino. Mirá vos. Genial. Con mucho éxito, a la estrella. Bueno, muy bien. Señores, gracias, ¿qué tal? Se enteraron que no estamos más a partir del lunes. Ahora estamos, por el momento estamos, hoy día a día más estamos, a partir del día lunes. Momentáneamente no vamos a seguir en el aire. Los refutadores de la... Eh, Waldo, usted me dice que en verdad vaticinó no lo que usted sentía, sino lo que los productores le indicaron. Es como poco serio, Waldo. Mirá, yo te explico lo siguiente. Generalmente tanto con T.T. Custaró, yo tuve una relación de amistad de muchos años, y con, bueno, este otro programa que fue utilísima, bueno, me pidieron decir algo alegre, que tenga buena onda. Evidentemente ustedes que están en los medios, conocen como a veces se toman las decisiones, y que por más que el programa no pueda, pueda ser un programa exitoso, o pueda tener un cierto nivel de rating, muchas veces la decisión no pertenece a la persona que conduce, sino pertenece a alguien que está muy por encima de ello. Pero Waldo, Waldo, discúlpeme. Yo admito, te quería completar la idea, yo admito mi error, y lamentablemente lo que nosotros, bueno, en mi caso yo soy astrólogo concretamente, la astrología es una ciencia empírica que se basa netamente en un análisis muy profundo a nivel estadístico de muchos casos, y que realmente jamás se debería hacer una predicción sin tener el día, el mes, el año, la hora, todos los datos exactos. Entonces realmente yo admito mi error, y también quiero decir que nosotros los astrólogos no somos dioses, que nos podemos equivocar, y que realmente la gente, yo siempre lo digo cuando alguien viene a consultarme, que todo lo que yo le puedo llegar a transmitir, puede llegar a tener un cierto margen de error, y que realmente un astrólogo se puede equivocar. Un astrólogo, no la astrología, que es diferente. Ahora, Waldo, discúlpeme, usted dice que se equivocó porque de alguna manera lo obligaron a decir algo alegre, pero esto habla bastante mal de la seriedad con la cual usted dio estos vaticinios, porque en verdad hay mucha gente que en usted desconfía. ¿Me explico? Yo te entiendo perfectamente, evidentemente es un error mío, que a partir, te digo honestamente, de estas dos experiencias que yo tuve yo hace bastante de esto en los medios, nunca más me dejé influencial un poco por lo que me podían decir, y por otro lado, yo también le quiero decir a la gente que, bueno, que yo trato de ser lo más serio posible, porque lo que nosotros hacemos es una profesión humana, y que realmente es una profesión que lleva años de investigación, y que en la astrología no cualquiera persona lo puede hacer, porque es un estudio que comprende, se tiene que saber de matemática, de grados, minutos, segundos, movimientos planetarios, sí. Sí, Waldo, ¿sabe qué? Mire, si yo no le pregunto esto, mucha gente va a decir como que no le estoy preguntando a fondo, aunque esto tal vez a usted le suene antipático, pero mire, si uno lee, por ejemplo, los horóscopos de las revistas, pareciera ser que siempre está escrito lo mismo, y que lo único que hacen es ir cambiando el título del signo, ¿me explico? O sea, los que a hoy les va a ir bien en el trabajo y mal en el amor, mañana va a ser al revés, etc. ¿Me explico? O sea... Perfectamente. Bueno, ¿y cómo es esto? Bueno, yo te explico. Generalmente los horóscopos de diarios y revistas no los hacen astrólogos, los hacen periodistas, porque nadie le quiere pagar a un astrólogo lo que vale el tiempo de tomarse y hacer un horóscopo semanal, diario o como fuera. Son horóscopos hechos por periodistas y todos los periodistas que trabajan en redacciones lo saben. Tanto el horóscopo de Clarín, que sale los días domingos, es un horóscopo totalmente falso, con un nombre falso, con un nombre de fantasía. Yo te digo, yo conozco bastante de esto y, bueno, yo escribo un anuario todos los años que sale, es un anuario astrológico que lleva mucho, mucho trabajo, mucho tiempo de investigación. Entonces la gente que lee una revista, evidentemente sí, va a notar que una semana le dicen una cosa, otra semana le dicen otra, pero no es en ese caso un astrólogo. Eso es el trabajo que se toma. Una redacción que pone un periodista que haga ese papel de astrólogo que él no lo es, justamente. Waldo, ahora, cuando, por ejemplo, ustedes dicen que te va a ir bien en el amor, mal en el trabajo, no discutas, esos datos, ¿de dónde los sacan? Bueno, nosotros nos manejamos con los 10 planetas tomando a la Tierra, al Sol y a la Luna como un planeta. Para la astrología, los planetas tienen una influencia directa sobre el ser humano. Pero está bien, pero esto se puede modificar todos los días, por ejemplo... Sí, porque te explico, justamente es a esto lo que voy. Hay planetas que se llaman lentos, rápidos, la Luna está dos días y medio por signo, Venus a veces está en un mes, que es el planeta del amor, Mercurio, que es el planeta de la profesión del intelecto, del trabajo, también está un mes, a veces un mes y medio, Marte, que rige la energía vital, la fuerza física, también están en ese tiempo de recorrido, y hay planetas que se llaman planetas lentos o pesados, que tardan mucho más tiempo en recorrer un signo. Entonces, las predicciones, generalmente en astrología, se hacen por estos cuatro planetas rápidos. Waldo, discúlpeme, ¿Usted cómo se siente cuando le dicen que es un chanta, cuando vinculan la chantada a esto que ustedes utilizan como un medio de vida? Bueno, mira, en mi caso personal yo no me siento un chanta, te digo honestamente, yo amo lo que hago, amo la astrología, sé que me puedo equivocar, eso soy absolutamente consciente porque no soy Dios, y lamentablemente se han perdido muchísimos datos acerca de archivos astrológicos en donde la Iglesia ha quemado, dentro de la Santa Inquisición, entre el año 400 y 600, se han quemado tratados de astrología enormes. Entonces los astrólogos nos basamos netamente en este momento en estadísticas. Yo no me siento un chanta porque no especulo con lo que hago, pero sí cobro una carta natal cuando un cliente, un consultante me viene a hacer, no hago magia, no comento cosas que se... Gualdo, discúlpeme, por ejemplo, uno va caminando por Plaza Italia o por el centro, y están las computadoras que también te hacen la carta natal. Pareciera ser que esto, en lugar de ser serio, es un productivo negocio. No, lo que pasa es que esas computadoras que te pueden dar una tendencia global de lo que pueden ser rasgos de tu personalidad, por donde tenés ubicados los 10 planetas, pero no se puede tomar como astrología eso, no es astrología. Gualdo, le quiero decir, le quiero hacer dos preguntas finales. ¿Usted es consciente que hay gente que se levanta a la mañana y que lo primero que consulta es el horóscopo? ¿Y que ustedes pueden decir cualquier cosa, algo equivocado, consciente o inconscientemente, y pueden decidir o definir sobre la vida, sobre los actos de una persona? Mira, yo creo que el ser humano tiene, en todo caso, libre abedrido. Si esa persona que se levanta a la mañana, lee un horóscopo, y ya va a hacer lo que el horóscopo le dice, yo creo que lo que no está utilizando es su libertad de elección, y es un ser que tiene que trabajar mucho sobre su plano intelectual, porque no puede nada más recifrar, nada más por lo que lee en tres líneas, cree que eso le va a pasar. Y la última pregunta, Waldo, que le quiero hacer, ¿usted cómo definiría la actitud de la astróloga que, bueno, Raúl Portal, con picardía, le dijo una fecha equivocada de nacimiento? Entonces ella se embaló y le empezó a definir las características de su personalidad. Y resulta que después de que habló un minuto, un minuto y medio, Portal le dice, no, mirá, pero yo, vos definiste un acuario y yo soy virgo. Y entonces ella intentó dar vuelta diciendo que, bueno, hay conexiones acuario-virgo, o sea, ¿me explico? Yo te voy a explicar porque la astróloga es mi madre, que estuvo, yo justamente, en un programa en Canal 2, en Amor y Moria, la semana pasada también estuve, me hizo la misma caída. Generalmente todos los seres humanos tenemos conexiones, tanto el signo de virgo tiene una gran conexión con el signo de libra, él te dice un día que es acuario, otro día que es virgo, otro día que es libra, otro día que es de tal signo. Nadie sabe, lamentablemente, de qué signo es Portal. Lo único que yo te quiero decir, yo tengo una muy buena relación con Portal, a pesar de que yo entiendo, porque lamentablemente está lleno de chantas en este mercado, y la gente se tiene, yo siempre trato de alertar que sepa y que investigue con quién se va a atender. Eso es una realidad. Y la única posibilidad es tratar de saber, investigar con la persona que se está atendiendo. Porque lo de Portal se puede tomar como un juego, porque un signo, es decir, yo soy de virgo, yo soy de libra, nada más presenta un rasgo de tu caracterología. Pero nosotros, cada uno en la astrología se sabemos que tenemos los 12 signos incluidos. Waldo, ¿sabe qué? Me parece que con esto último que acaba de decir, usted es como si hubiera jugado en la ruleta todos los números. ¿Algo alguna vez va a acertar? ¿Me explico? No, 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 porque al contrario, lo que vos tenés que entender, que cuando a uno le piden hablar de cómo va a ir virgo, cómo es virgo, esa persona puede ser virginiana, pero tiene que saber dónde tiene su ascendente, dónde tiene la luna, dónde tiene Venus, que una persona no es un signo, es una totalidad y es muy largo tenerte lo que explicar, porque es un estudio muy complejo de la astrología. Waldo, le agradezco su participación en el programa de hoy y haber aceptado las preguntas con total libertad. Muchas gracias. Al contrario de ustedes.